Estamos ante un problema, pues, trigonométrico. En todo caso, nos piden hallar cuánto valen los lados B y C. En un triángulo tenemos distintos lados. Mira, yo voy a dibujar cualquier triángulo. Triángulo con vértices A, B y C. ¿Cuál es el lado A? El lado A es el opuesto a este vértice. Es decir, lo opuesto es este de aquí. Entonces, esto sería, pues, lado A. El lado B, el opuesto a B. Aquí. Y el lado C, el opuesto a C. Y en el vértice A tenemos un ángulo, que sería el ángulo A, y se representa con el símbolo este de arriba. Ángulo B y ángulo C. Esto es lo básico de los triángulos. Entonces, ya sabemos que si este es el vértice A, pues, el lado A será esto. A es igual a 14. B será lo contrario. Es decir, el lado B estará aquí. Y el lado C estará aquí. Nos piden hallar este y este. Pues vale. Vamos a utilizar un teorema muy interesante que se llama el teorema del seno. En este teorema se caracteriza una cosa que nos dice lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Nuestro teorema nos dice que el lado A, el lado A, en el triángulo que he dibujado antes, el lado A, dividido entre el seno, por eso se llama el teorema del seno, el seno del ángulo A es igual a el lado B dividido entre el seno del ángulo B, y esto es lo mismo que C dividido entre el seno del ángulo C. Tiene que cumplirse esta igualdad. Sabemos que esto es el vértice A, pues el ángulo A es 55. Y el lado A es el contrario, el opuesto, ¿vale? En todo caso, vamos a utilizar este teorema para resolverlo de una forma prácticamente sencilla y rápida, sin ningún tipo de problemas. 88 grados, 55 grados. Si sabemos esto, podemos averiguar lo siguiente. Un ángulo, un triángulo, perdón, la suma de sus tres ángulos tiene que ser 180. Entonces, si la suma tiene que ser 180, pues 180 tiene que ser lo mismo que 88 grados más 55 grados más el ángulo B, pues esto lo colocamos aquí, ¿lo veis? 180 es este más este más este, con lo cual queremos saber cuál es B. Pues lo que tenemos que hacer ahora mismo es restar lo siguiente. Antes de ello, hacemos la suma, sería 180 igual a 88 más 55. Pues esto nos da 143. 143 más el ángulo B. Si restamos 143 en ambos miembros, 143 porque es una igualdad, restamos 143, aquí se me va. 143 menos 143, cero, no se pone. Ponemos que el ángulo B nos va a dar esto, 180 menos 143. 180 menos 143 son 37 grados. Vale, esto nos hará falta para calcular el lado B. En todo caso, vamos ahora a utilizar claramente nuestra calculadora y a resolver el problema. Perfecto. Vamos a empezar. El lado A, que vamos a ver, siempre hay que colocar el dato que nos pongan en nuestro triángulo, siempre vamos a utilizarlo, o los datos que nos pongan en nuestro triángulo, siempre los vamos a utilizar antes que datos calculados nuestros. Porque si yo, por ejemplo, calculo esto y lo igual a B, y después calculo el lado B, vale, cuando calculo el lado B, puedo calcular también el lado C, pero con el dato del lado B, si me he equivocado en ese dato, pues voy a arrastrar errores. Entonces, siempre utilizamos los datos que nos vengan, bueno, o priorizamos los datos que nos vengan en nuestro triángulo. En todo caso, con esta ayuda de nuestra calculadora, vamos a hacer primero el lado A. Vamos a ver el lado A, son 14, 14 dividido entre el ángulo A, perdón, el seno del ángulo A, que son 55, tiene que ser igual a, vamos a calcular primero el B, serían el lado B, que no sabemos lo que vale, dividido entre el seno del lado B, del ángulo B. Tampoco sabemos cuál es el seno del ángulo B. Pues ya lo calcularemos después. Esto lo dejamos para después. Vamos a ver, ahora vamos a hacer lo mismo con el, hemos intentado calcular B, pues vamos a por el C. El lado 14 dividido entre el seno del 55 grados es lo mismo que, es lo mismo que el lado C, que tampoco sabemos lo que es, dividido entre su ángulo, que el ángulo de C, este sí que lo sabemos, 88 grados, perdón. Sería entre seno del, seno de 88 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a multiplicar por seno de 88 grados en ambos miembros, seno de 88 grados, y aquí, zas, zas, y despejo la C, que es lo que queremos calcular. Ahora es tan simple como coger la calculadora y poner 14 por el seno de 88, dividido entre el seno de 55 grados, lo que nos da 17,08 centímetros. Lo colocamos, 17,08 centímetros. Ya hemos calculado con nuestro teorema del seno cuánto vale el lado C. ¿Y ahora qué? Podríamos utilizar 17,08 dividido entre el seno de 88 es igual a esto aquí, B dividido entre el seno de B, mediante esta igualdad. Pero claro, si cogemos este dato, imaginaos que esto me equivoco y lo he puesto mal. Si lo cogemos este dato para calcular el B, y arrastramos este error, pues vamos a tener dos mal. En cambio, si hacemos uno mal y por el otro volvemos a coger los datos del principio que nos dará nuestro triángulo, podemos hacerlo bien. Es decir, no arrastramos errores y nuestro ejercicio puede estar medianamente correcto. En todo caso, vamos a borrar lo que hemos hecho, ya que ya no nos vale, y vamos a calcular lo que ya teníamos puesto. Vamos a borrar esto, perfecto. Y ahora, como hemos dicho, el ángulo del seno de B... Ah, pues sí que lo teníamos, era 37 grados. Mira, hay que mala suerte, 37 grados. Lo podemos haber hecho desde el principio, pero bueno. Multiplicamos por seno de 37 grados en ambos miembros. Seno de 37 grados. Zas, zas. Y tenemos la B despejada, que es lo que queríamos. Y, mediante esta fórmula inteligente, pues multiplicamos 14 por el seno de 37 dividido entre seno de 55, lo que nos da 10,28 centímetros. Es decir, 10,28 centímetros, lo ponemos aquí, 10,28 centímetros. Los ejercicios, al final, dan igual, porque hay muchos diferentes. Lo que más me interesaba era que aprendiéramos a utilizar nuestro teorema del seno en este tipo de casos, ¿no? También se pueden utilizar en más casos, pero este es un buen ejemplo para calcular o ángulos o lados. Y es muy eficaz porque es muy sencillo. El teorema del coseno ya es más complicado, porque requiere de más procedimientos. Pero, en todo caso, este había sido el vídeo de hoy y habíamos aprendido cosas nuevas.